¡Woohoo! Su peatizar La 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 En su alma, no tengo idea del tiempo, con el tiempo que ha letrado Y esto es lo mismo, con el medio, con un poco más En su alma, que hay un alma, que hay un alma ¡El Belice de la Zulí! ¡Y esto es a todas las muchachas banderas! ¡El Belice de la Zulí! Un Company de la Zulí! ¿Tienes un plan para el futuro? Pues andamos aquí, queremos trabajar aquí en México pero por favor de Dios el año que entra entramos por acá promocionando nuestro nuevo disco en estos días. ¿Te gusta León? Claro que sí, siempre. Le manda saludos a tu fanza León. Claro, sí, a toda la gente de León. Le manda un beso, muchas gracias.